Un saludo para todas las personas sordas. ColSubsidio los invita a abrir el enlace adjunto. Esta es una encuesta que ustedes podrán responder. ¿Cómo ingresar? En la parte superior de este video encontrarán un link que al abrir los llevará a una encuesta. Cada pregunta tiene un video en lengua de señas. Así podrán responder cada una de las preguntas del formulario. Finalmente, toda esta información será recopilada por el equipo ColSubsidio, quien analizará cómo brindar un servicio de atención adecuado y de calidad para sus clientes sordos, realizando los ajustes necesarios ofreciéndole a ustedes, las personas sordas, un servicio de calidad. Ahora pueden ingresar y responder la encuesta. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!